Zombies, 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 cabeza de lombriz, te acompaño con beat, su rumbo demonial. Zombies, 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 cabeza de lombriz, zombies, 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 en tus venas corre pis. Caca, 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 todo el día la cagas, solo te descerebras con tu caca, 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 caca. No quieres compartir, solo eres ti, 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 ti Aunque no seas feliz, luchas por subsistir Solo te importa el vicio, ni hablar de sacrificios Te venís matando en cuotas, inteligente, idiota Y no es para ti, tampoco pa' mí, dejar de existir tu gran elixir Zombi, 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 cabeza del hombre Te acompaño con bits de rumbo demonial Zombi, 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 son cabeza del hombre Zombi, 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 en tus venas hay pis Todo el día la cagás Solo te descerebras con tu caca espiritual Zombi, 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 cabeza del hombre Zombies, 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 tu rumbo demonial zombies, 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 cabeza del hombre Zombies, 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 por tus venas corre el pis Kah, 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 todo el día la cagas Solo te desherebras con tu kah, 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 kah Zombi, 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 cabeza del hombre Te acompaño con bits, un rumbo demonial Zombi, 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 cabeza del hombre Zombi, zombi